Buenas tardes. No es la primera vez que estoy en este salón asistiendo a algunos de los múltiples actos de la Fundación Marc, y tampoco es la primera vez que subo a esta tribuna, pero sigo sorprendiéndome de que una tarde de invierno en Madrid logremos juntarnos tantos para ver una película muda. Por eso me gustaría empezar agradeciendo mucho a Lucía Franco y al profesor Román Cuber y al equipo que organiza estos actos, porque para mí realmente es un auténtico placer participar con ustedes de esta fiesta del cine. Y esa sorpresa grata me gusta también compartirla y agradecérsela a todos ustedes, porque si el cine tiene algún sentido en esta época en la que todos desde nuestra casa podemos tener acceso a múltiples películas, es verlo conjuntamente, compartir sentimientos y emociones con los compañeros de Butaca. Por eso mi agradecimiento fundamental es a todos ustedes que están hoy aquí para asistir a esta proyección. Los dos películas anteriores que ustedes han visto en este ciclo, muchos de ustedes, La Marca del Fuego o El Tramposo de Chit de Cecil Bedemail y El Gabinete del Doctor Caligari de Robert Wine, son dos muestras excepcionales del cine expresionista, dos películas muy famosas que fueron presentadas por el profesor Goubert y por el cineasta Jiménez Rico, que están perfectamente indicadas en este ciclo como películas que marcan el preámbulo del cine policiaco y que son dos auténticos estandartes del mejor cine policiaco de la década de los diez. Son películas muy importantes con directores de mucho renombre y, como decía, que han marcado en la historia del cine hitos realmente espectaculares. La que vamos a ver hoy no es una película tan famosa, o al menos no es hoy una película tan reconocida como las películas que hemos visto en las dos sesiones anteriores. Sin embargo, creo, en mi opinión, que es una película fundamental en tanto y cuanto marca el inicio no solo del cine policiaco, sino de lo que luego se va a llamar el cine negro norteamericano, el cine psicológico, el cine criminal, el cine que apuesta no tanto por contar una trama policiaca, por desarrollar una trama criminal manteniendo la atención del espectador, sino ese cine que trata de profundizar en los bajos fondos de las ciudades. A partir de 1920, 1910, las grandes urbes del mundo se están convirtiendo en ciudades peligrosas donde el drama está en la calle y en la violencia de la calle, pero también en el interior de las personas. Es el momento en que se está configurando la figura del gánster, la figura del criminal, la figura del capo de las bandas criminales de esas ciudades. Es el momento del cine de la violencia psicológica. Es por eso que a mí me resulta especialmente significativa en este ciclo esta película, que no solo es una película policiaca, sino que yo creo que es la primera de las películas que con mucha visión profética marca lo que luego va a ser el cine psicológico, el cine negro, el cine de la violencia, el cine de la crueldad de los bajos fondos. François Gerif, uno de los grandes analistas franceses que escribió un libro sobre el cine negro norteamericano, que es probablemente el libro de referencia, fue traducido luego al inglés y al español, decía de esta película, De Penalti ya buscaba las causas, si no realmente psíquicas, al menos sí psicológicas, del comportamiento criminal en un compioso simbolismo lleno de situaciones extremas y edulcorado con una bella historia de amor fu. Yo creo que de eso trata fundamentalmente esta película. Cuatro cosas fundamentales que están perfectamente delimitados en estos carteles que hemos elegido para enseñarla. De Penalti, la falta o víctima de la ciencia, como la hemos traducido en español, y ahora entenderán muy bien por qué en cuanto vean los primeros minutos de la película, es una película cruel y violenta. La actitud del gángster es una actitud claramente violenta, incluso en la época estamos inapropiadamente violenta. Otro de los factores que subyacen debajo de esa violencia es uno de los grandes mitos de la historia de la humanidad, el mito de la bella y la bestia, el mito de la parte bondadosa y la parte malvada que todos tenemos dentro de nosotros. De alguna forma también el mito del doctor Jekyll y Mr. Hyde, el mito de las dos caras del alma humana. Y por otro lado hay una historia de venganza terrible y una historia de amor loco o de amor imposible. El título es claramente identificativo de lo que estamos hablando, de penalti, la falta, de alguna forma esa falta, esa equivocación de un doctor joven que va a provocar toda una serie de aspectos criminales a raíz de una mente que se ha deformado a partir de un grave incidente médico. La película está llena de nombres propios, difícil probablemente en el siglo XXI ya acordarnos de ellos. Ninguno de ellos es excesivamente importante o ha sido excesivamente importante, excepto probablemente Lon Chaney, que hoy puede ser un actor olvidado, pero en los años XXI, sobre todo en los años que van del año 1919 a 1930, que hizo casi 100 películas, es una de las grandes estrellas de Hollywood en ese momento. Tenemos otros dos nombres junto a Lon Chaney, Wallace Gosley, el director, y Gouverneur Morris, que aparte de tener un nombre difícilmente pronunciable, es un nombre que utilizó muy bien la publicidad del momento para vender la película, puesto que había un Gouverneur Morris que había sido uno de los padres de la patria norteamericana, uno de los fundadores, uno de los redactores de la Constitución norteamericana. La película tuvo mucho éxito en su momento, y mucho éxito por razones que ahora vamos a tratar de explicar, primero porque tiene un efecto especial, que hablaré de él, porque está claramente en todos los carteles y no desvelo nada, y efecto especial muy espectacular, que fascinó al público de la época, pero también porque acertaba en los temas decisivos en ese momento. La psicología, Freud, la parte buena y la parte mala del alma humana, la ciencia, la posibilidad de construir un hombre biónico, el desarrollo tecnológico de la medicina, todos esos temas están tratados en esta película y son en 1920 de plena actualidad. Por eso la película, aunque es dura, aunque es un drama duro, resulta muy fascinante vista ahora porque está planteándonos muchos de los problemas que se han desarrollado en la sociedad y a partir de los cuales ha evolucionado la sociedad que hoy vivimos. Decía yo que el protagonista es Lon Chaney, pero un Lon Chaney con un efecto especial, con un maquillaje, un Lon Chaney sin piernas. Este tema lo trataré ahora en un momento desposterior. Y, como ven, el tema de la crueldad, un defecto físico, una crueldad espantosa, una mente criminal psicológicamente muy afectada. El otro gran nombre, Gouverneur Morris, que he traído fotos de un Gouverneur Morris que no tiene nada que ver con la película, más que es el tatarabuelo del autor de la novela sobre la que está basada el guión de la película. Pero si se dan cuenta, en todos los carteles que hemos visto, en todos, el nombre de Gouverneur Morris figura incluso mucho más grande que el nombre del director. Wallace Gorsley no era nadie en 1920. Esta es su primera película importante. Y, sin embargo, ese nombre correspondía, como antes he dicho, a uno de los padres fundadores de la patria norteamericana. El tataranieto, sí que con el mismo nombre, Gouverneur Morris IV, sí que era un brillante estudiante de Yale, un escritor prolífico, pero al parecer, yo no conozco más que esta obra, pero al parecer, por lo que dicen los críticos norteamericanos de literatura, tampoco excesivamente interesante, pero muy adaptado al cine, muy vinculado al cine. Es este que está, tataranieto de Gouverneur Morris, que está jugando con su hija y la bicicleta. Es el autor de la novela en la que está basada la película, pero ha sido adaptado muchas más veces al cine. Es íntimo amigo de Chaplin. Chaplin cuenta, Charles Chaplin cuenta en sus memorias, que la idea de esa película de Chaplin, el chico, pertenece a una escena en la que Gouverneur Morris le contaba cómo veía a él tratar de contar el drama de los bajos fondos a través de un niño adoptado por un vagabundo. Y también está muy vinculado a otro importantísimo director alemán del momento, que es Friedrich Murnau, que he puesto aquí la foto del coche en el que precisamente Friedrich Murnau murió en este coche, en un accidente, cuando volvía una noche de trabajar con Gouverneur Morris en la novelización de la película Tabú, que ustedes conocerán y que había tenido mucho éxito. Y simplemente he traído también a nuestro padre fundador, tatarabuelo, al que él no conoció porque murió 50 años antes de haber nacido el escritor de esta novela, pero si se fijan había perdido una pierna. No es de alguna forma, no es inocente este hecho, puesto que su tataranieto en dos de sus novelas va a utilizar la idea de ese defecto físico, de esos problemas al caminar o de ese hombre sin piernas que nos enseña en esta película. El otro nombre de esta película, muy desconocido probablemente, a pesar de que hizo tres películas espléndidas, es este galán, como ven aquí, gran actor de teatro en la década de los 10, un actor de teatro importante en Estados Unidos, que fascinado por el cine, se pasa al cine, logra ser director de cine y durante la década del 18 al 30, logra hacer unas 16 películas. Entre ellas, tres, sus tres mejores, con Lon Chaney de protagonista. Esto es importante. Probablemente Wallace Gordley, que no suele tener un hueco destacado en las historias del cine, lo hubiera tenido mucho más pequeño de no haber conseguido esta coincidencia de tres películas, la que vamos a ver hoy, El jorobado de Notre Dame y The Ace Hurts, con las tres y sus tres mejores películas, con Lon Chaney. Por eso Lon Chaney creo que es, de alguna manera, el protagonista esencial de esta película e insisto que, si volviéramos la vista 90 años atrás y nos situáramos en 1920, Lon Chaney sería una estrella de magnitudes importantísimas, puesto que, como les decía, logró hacer 100 películas de 1919 a 1930. Es cierto que los rodajes del cine mudo eran mucho más cortos que los de ahora y que la facilidad de un actor para meterse en proyectos requería mucho menos esfuerzo que la que requiere hoy. Pero piensen ustedes lo que es hacer 100 películas en 11 años, a una media de unas 10 películas por año, parece importante. Este, Leonidas Fran Chaney, que adoptó el nombre de Lon Chaney, hijo de padre y madre sordomudos y, desde muy pequeño, fascinado por la figura de la madre, que no salía de casa nunca, tenía también un pequeño defecto físico que le impedía moverse y, desde muy pequeño, le contaba todo lo que hacía con mímica. Por eso, no parece raro que a los 15 años ya se metiera en un teatro de variedades porque es uno de los grandes mimos o uno de los grandes actores gestuales de aquellos años. Pero, además, esa facilidad para la mímica y esa facilidad para el disfraz le permitió que se le apodara, de alguna forma, el hombre de las mil caras. Prácticamente, hay incluso, hay una película, existe una película de 1957 que se llama así, el hombre de las mil caras, donde su personaje lo hacía otro actor norteamericano importante, James Gagne. Especialista en maquillaje. Realmente, Lon Chaney, en esas más de 100 películas de 1919 a 1930, es un personaje de caracterizaciones extremas. Monstruos, normalmente muy tiernos, normalmente personajes salvajes que tienen también una cara tierna, muy ambiguos todos, pero fue payaso, fue chino, fue inválido, fue lanzador de cuchillos manco, fue fantasma de la ópera, uno de los grandes, grandes personajes que realizó, dirigido por Wallace Gorsley también. Realmente, un personaje fascinante, absolutamente fascinante, del que se cuenta, solo hizo una película sonora, La casa del horror de 1930, del que se cuenta, lógicamente no es fácil tener grabaciones, que tenía una espléndida voz de barítono, y realmente es una pena que muriera justo en 1930 y que no haya podido, además de, con esa capacidad de caracterización, haya podido dejar películas que nos permitan también oír esa voz tan fantástica que al parecer tenía. Realmente, hasta de ancianita, para mí, sus mejores personajes son, fundamentalmente, y creo sin ninguna duda que este es el mejor, es el primer cuasimodo, el primer cuasimodo realmente espectacular, del cual Charles Lawton, cuando vuelve a hacer en 1939, es la película sobre el jorobado de Notre Dame, dirigido por Dieter Leigh, Charles Lawton decía que imitó en todo, hasta en la caracterización, al jorobado de Notre Dame de Lon Chaney. La película del 39, en España, se llamó Esmeralda la Zíngara, se apoyaba mucho en el personaje de Esmeralda. Brad Bradbury, uno de los grandes de la ciencia afición y muy aficionado al cine, decía de Lon Chaney, Lon Chaney logró reflejar la psique humana con todos sus personajes. Se metió, de algún modo, en las sombras que existen en nuestros cuerpos y pudo así desenmascarar algunos de nuestros miedos para llevarlos a la pantalla. Realmente yo creo que Lon Chaney es uno de los grandes monstruos tiernos de la historia del cine. Sus personajes son casi siempre monstruosos, pero, insisto, al mismo tiempo nobles, amables y nunca rechazados por el espectador. Dejó un hijo, además, de su primer matrimonio. Dejó un hijo, Lon Chaney Jr., no tuvo ningún interés como actor, aunque lo intentó y, sin embargo, sí tuvo interés como productor de cine y televisión. Es el creador de Flash Gordon y el creador de La Hora de Alfred Hickok y el creador de una de las series de mi infancia que, a lo mejor, algunos de ustedes comparten que era El Virginiano. Lon Chaney Jr. es el creador del Virginiano. El resto de los nombres de la película no tienen demasiada importancia. Si tuviéramos más tiempo podíamos hablar de ellos, pero la mayoría de ellos son actores que no pasaron la frontera del sonoro. Ustedes ya han asistido a unos ciclos sobre la frontera entre el mudo y el sonoro y muchos de estos actores, todos los grandes actores de esta película, se quedaron en ese paso de la frontera, no lograron pasar la frontera del mudo al sonoro y se quedaron trabajando en el teatro, pero ya no en el cine. Dos o tres cosas rápidas para acabar porque la película dura 90 minutos y no quisiera, para cumplir los horarios, estar la media hora entera comentando. Dos o tres cosas. Una de ellas, la primera vez que yo vi esta película, se lo aseguro a todos ustedes, la vi mal y la vi mal porque no pude parar en los 90 minutos de pensar en cómo se había hecho el truco de que en ningún momento viéramos las piernas de este señor. ¿Eh, Lon Chani? ¿Cómo era posible que entonces no había Photoshop para borrar las piernas? No había los trucos que tenemos ahora. Él mismo creó, junto a los defectos especiales, una especie de reposarrodillas. Él está apoyado en las rodillas durante toda la película, con las piernas muy abiertas porque al mismo tiempo las tiene que tener hacia arriba tapado con la chaqueta, de forma que pueda estar durante los 90 minutos, está prácticamente en todas las escenas de la película, sin que notemos el truco de ese efecto espacial. Realmente es un tema de maquillaje absolutamente espectacular. Yo les pediría que lo vean, lo razonen la primera vez y lo olviden porque si no se van a pasar buscando las extremidades inferiores de este señor, la película, y la película está llena de detalles, llena de motices que se nos pierden si pensamos cómo se hizo. Se hizo de una forma realmente espectacular, muy física. Realmente es impresionante cómo los chanes se mueven, cómo asciende, ya lo verán, por cuerdas, cómo se maneja con esa plataforma, un poco deformante, porque tiene que tener, ya lo verán también, las piernas muy abiertas para manejarse, pero eso fue también otro de los grandes éxitos de la película. Si se dan cuenta, fue aprovechado, Hollywood aprovecha todo, incluso en los años 20, aprovecha la posibilidad de sacar rentabilidad económica de estas cosas y vendió incluso, como ven aquí, recortables para que nos montáramos el muñequito de Lon Chaney sin piernas. Y tuvo un éxito brutal porque el espectador, la primera vez, insisto, espero que no se dejen ustedes llevar por el problema técnico, la primera vez siempre está uno preocupado por ese planteamiento y nos despista mucho. Insisto, un trabajo de maquillaje y de caracterización espléndido. En este caso, no en la cara, el rostro va a ser el suyo, con solo el maquillaje para que parezca más violento y más cruel, pero sí ese cercenamiento de las piernas al nivel de las rodillas. No les quiero descubrir nada de la trama, aunque, insisto, no es lo importante de la trama. Estamos hablando de una película donde lo importante es lo que les pasa por dentro a los personajes, pero sí que les quiero dar dos o tres datos, aunque no sean, que ya prácticamente conocen, probablemente por la sinopsis que está publicada y por la pequeña secuencia que está publicada en la página web. La película tiene un prólogo, un prólogo en el que se va a desarrollar un error médico, que ese error médico va a ser el motor de toda la película. No solo de lo que le pasa a ese personaje por dentro, sino también el motor de una venganza que es la que va a mantener la acción de la película durante todo su desarrollo. Pero lo más interesante, en mi opinión, es cómo se describe, insisto, con casi una visión profética de lo que luego, a partir de los años 30, iba a ser el cine negro, cómo se descubre ese ampón, ese jefe de los barrios bajos, esa descripción de los primeros barrios bajos de San Francisco, la Barbaricoas de San Francisco, esa peligrosidad de la cara oscura de la sociedad que habitualmente no vemos y que a partir del cambio de siglo, a partir de los años 10, con la configuración de las grandes urbes, convive muy cerca nuestra sin que lo veamos. La red de soplones que se monta, el juego de las policías infiltradas en las bandas, la vida subterránea, la miseria de la marginalidad, están muy bien, muy bien descritas en esta película por Wallace Gorley y por la novela de Morris que antes hemos visto. Al mismo tiempo, hay una historia de amor muy metafórica, con una figura diabólica presente durante toda la película que nos va marcando ese juego que yo decía de la doble cara del alma humana. Y la película tiene también unas secuencias auténticamente espectaculares de las cuales va a beber durante mucho tiempo el cine expresionista y de donde beberá Fishland en Metrópolis, unas escenas de acción que están contadas además en flash forward, o sea, en adelantamiento de los personajes. Lo entenderán perfectamente cuando lo vean. Secuencias muy espectaculares y muy interesantes de lo que sería un plan para saquear una gran ciudad. Y por último, después de esa historia de amor, por último, la película tiene también un epílogo, aquí lo tengo, perdón, un epílogo que tampoco les pienso desvelar, pero que probablemente a algunos de ustedes les rebaje mucho las tensiones. Y todo para esto, bueno, estamos en 1920, no podría haber acabado la película de otra manera. No les voy a decir cómo ha acabado, pero no podría haber acabado de otra manera. Y dos cosas más. La película, toda la trama está basada en dos grandes trampas de guión. Dos cosas realmente imposibles. Un juego de medicina realmente imposible y también otra idea muy bonita de que alguien pueda, y si alguno de ustedes son músicos lo entenderán muy bien lo que yo digo, porque es una trampa de guión, que es muy bonita, que es muy metafórica, que realmente provoca en el espectador esa idea de la conjunción de dos seres en el amor y es la posibilidad de que alguien toque el piano con las manos mientras otra persona toca el piano con los pedales, la misma obra. Realmente cualquier músico, y lo he consultado con Mercedes Lecea, una gran amiga pianista, resulta absolutamente imposible a menos que hubiera casi una comunión de espíritus. Pues a lo mejor la trampa de guión no importa tanto en el cine cuando nos provoca una metáfora tan bonita como es la conjunción de sentimientos y la identificación interior de dos personajes. A pesar de ser un drama, la película no está exenta de humor. Hay algunas frases realmente fantásticas y algunas que definen absolutamente a un personaje como Lon Chani. Hay una, por ejemplo, la de «Soy el monstruo más infeliz del mundo», que va a ser probablemente la frase que defina a todos los personajes de Lon Chani en esa larga, no larga en el tiempo, pero sí intensa, carrera cinematográfica. Y luego hay otra fase, perdonen, esta sí que alguno de ustedes cuando acabe me dirán por qué me la ha desvelado, pero me gustaría hacerlo porque así ven ustedes también la película que es un drama y que es muy dura con cierto sentimiento humorístico. Hay un determinado momento absolutamente humorístico y al mismo tiempo terrible que nuestro protagonista mira las piernas de su contrincante amoroso y le dice «¡Qué admirable par de piernas tiene usted! Yo, desgraciadamente, doné las mías a la ciencia!». Bien, pásenselo bien. No les voy a decir que sean felices porque es difícil ser feliz con esta película, pero sigan apostando por esta fiesta del cine y por ver estas películas juntos y llenando salas que creo que es lo más importante para quienes nos dedicamos a enseñar cine en la universidad. Muchas gracias y buenas tardes.